Y si yo te enseño a volar, en este mundo vamos a escapar A un lugar lejano, mucho bellaqueamos Hacemos de todo y no hay na' que nos demos Y si yo te enseño a volar, en este mundo vamos a escapar A un lugar lejano, mucho bellaqueamos Hacemos de todo y no hay na' que nos demos Baby, don't run away No one will take your place now Baby, don't run away No one will take your place now No one will take your place now No nadie tomara tu lugar Pa' mi tu siempre estarás en primer lugar Dime si tu me haces confianza o me va a dudar Como si fuera ropa baby yo te va a doblar Así que nos vamos a un lugar lejito Nos vamos a Neverland pa' que nunca te hemos viejito Y ya lo, vos like, yo te amo tal infinito Y tú no eres una árbitra pero te gusta soplar Y si yo te enseño a volar, en este mundo vamos a escapar A un lugar lejano, junto bellaqueamos Hacemos de todo y no hay na' que nos demos Y si yo te enseño a volar, en este mundo vamos a escapar A un lugar lejano, junto bellaqueamos Hacemos de todo y no hay na' que nos demos Baby, don't run away No one will take your place now Baby, don't run away No one will take your place now No one will take your place Déjame amarte, PYT En esta nota de ecstasy Lijo de mío, Billie Jean You rock my world, girl, come aquí Y contigo yo, me activo a lado tuyo Yo me siento vivo Contigo yo, me activo a lado tuyo Yo me siento vivo Y si yo te enseño a volar Put the two keys on the beat A un lugar lejano, junto bellaqueamos Ya, ya tu sabes quien llegó El pillojo macabro Y si yo te enseño a volar Nueva vista A un lugar lejano, junto bellaqueamos Yeah, be you gay Prochaine station de la Concorde Go, 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 go